Hola, soy el Capitán América. Al parecer los chistes les encantaron, es por eso que les traigo la parte 2. Por cierto, si vas a robar el video para resubirlo, dame crédito. No seas culero, ya que para hacer esto, se invierte mucho tiempo y mucha dedicación. De todos modos, si no me haces caso, le voy a poner una marca de agua muy mamalona. Así que después de esto, comenzamos. Había un botón feminista. ¿Y qué pasó? Lo oprimí. El dentista me recomendó usar hilo dental. ¿Y entonces? Y ya me rozó el culo. ¿Cuántos años tiene tu novia? Eh, 35. Podría ser tu mamá. Es la tuya. ¿Tú sabes cómo castigan a los niños del teletón? No lo sé. Los desarman. Mi novia no va al gimnasio. ¿Por qué? Porque siempre corre. Por mi mente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una pizza y tu opinión? No lo sé. Que la pizza... Sí, la pedí. ¿Tú sabes qué dijo un ciego en verano? No lo sé. Ojalá lloviera. ¿Dónde compra a Goku sus pantalones? No lo sé. En Super Saiyajins. El otro día sorprendí a una muda. ¿Y luego? La dejé sin palabras. ¿Dónde quedó el clítoris? ¿Dónde quedó el clítoris? ¿Por qué? Porque hasta acá se le nota. Lo zorra. ¿Sabías que Peppa Pig va a ser mamá? ¿Y? Es comido papá. Dejaron libre al ciego del caso. ¿Por qué? Porque no tuvo nada que ver. ¿Qué hace un niño huérfano en la pizzería? No lo sé. Pidiendo dos familiares. ¿Por qué Thanos está triste? No lo sé. ¿Por qué? Thanos está léjico. Cuando estés triste agarra un zapato. ¿Por qué? Un zapato con suela. Hola amigos, soy Tony Stark. Si te gustó el video, por favor, suscríbete al canal. Ya sabes lo que tienes que hacer. Compartir, dale like, déjame un bonito comentario y todo lo que tú quieras. Adiós.